Te saluda tu diputada local Anaís Burgos Hernández. Este mensaje es en especial para todas las mujeres que habitamos en nuestro bello municipio de Chalco. Como sabes, tristemente Chalco se encuentra dentro de los 11 municipios con alerta de género. Las legisladoras del Estado de México hemos aprobado una gran cantidad de presupuesto para que los municipios tengan recursos públicos para hacer políticas públicas que ayuden a erradicar la violencia hacia nosotras las mujeres. Como legisladora tenemos la responsabilidad de garantizar que entre todas nos cuidemos. Te invito a que nos ayudes a erradicar la violencia que se genera hacia nosotras. Pon atención sobre lo que pasa en tu comunidad y sobre todo está atenta a lo que hacemos sus representantes populares. Te envío un cordial saludo y te aseguro que este año será diferente para todas y todos nosotros.